Un saludo afectuoso en el nombre de Jesús a todos los pastores y ministros de nuestra iglesia en el mundo. Quiero agradecer al Señor por la vida de nuestro hermano Nilsson Marulanda, por dejar su sal del Señor con estos hermosos púlpitos que ha bendecido a cada iglesia. En mi experiencia he podido ver que esta empresa Mar de Cristal hace unos diseños tan hermosos que como pastor puedo decir que no solamente he comprado un púlpito para la iglesia del Señor, sino que he invertido en la iglesia del Señor. Así que yo animo a cada pastor, aconsejo cada pastor que pueda invertir en la obra del Señor con estos hermosos púlpitos y diferentes diseños que nuestro hermano Nilsson Marulanda puede diseñar. Mar de Cristal es una empresa que se ha dedicado a la creación de estos hermosos púlpitos. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, felicidades a nuestro hermano Nilsson Marulanda y a todos los pastores que compran un púlpito en la empresa Mar de Cristal. Gracias. Gracias.